Fútbol de Madrid son para jugar en este terreno de juego y sobre todo en esta superficie aquí nos estamos desenvolviendo bien a pesar de que de los seis partidos que vamos hasta la fecha dos han sido empates pero han sido con equipos que jugarán por estar en playoff pero el rendimiento es bastante bueno los jugadores poco a poco se nota que está más sincronizado todos sobre todo en el fútbol de ataque hemos recuperado a los jugadores de arriba y eso se nota en cuanto a nuestra profundidad y nuestra capacidad para hacer goles y bueno lo que hay que hacer es seguir una línea no vale hacer un día bueno un día regular hay que mantener una línea regular a un nivel alto durante todo el año si no es casualidad que esté allá arriba va a ser un candidato a jugar este año los playoff está muy bien dirigido es un equipo muy compacto y además tiene 15 o 16 jugadores de nivel con lo cual no es una casualidad que esté ahí porque puede aguantar el tirón sufrirá bajas como todo el mundo a lo largo del año y las aguantará y sobre todo es un equipo que nos costará mucho desbordarlo es un equipo muy compacto a nivel defensivo y con una capacidad de contraataque bastante alta será un partido de los difíciles que hay que jugar en casa y y y Gracias por ver el video.